Yo quisiera que todos los que empezamos la unidad nacional hace siete años, la termináramos al final del gobierno, pero viene el proyecto más importante y fundamental de la paz y del gobierno que es la JEP. Partido que no vote la JEP se va del gobierno, se tiene que ir del gobierno, eso interpreto hoy de las palabras del presidente y de la reunión de hoy. Se revisaron uno a uno los artículos, se resolvieron las dudas y se dejó claro que la inmensa mayoría de las preocupaciones incluidas del fiscal están resueltas y yo podría decírselo brevemente. Primero se dijo que había que resolver los terceros, se resolvió. Luego el asunto de los disidentes, se resolvió. Luego lo del delito continuado, se resolvió. Luego lo de los reincidentes, también se resolvió. Y ahora hay quienes dicen que es que el tribunal de la JEP no les gustó y por eso no van a votar, que no inventen más disculpas, que digan claramente al país que necesitan de la guerra, que necesitan del miedo para ganar las elecciones, que ven que hay otra fuerza que es el centro democrático que se adueñó de la bandera de la guerra y ellos quieren la bandera de la guerra. Que sean francos, pero que no sigan inventando disculpas para intentar en el último minuto hundir la paz. Hoy y mañana va a volver a demostrarse que tenemos los votos para salvar vidas. No es para aprobar una ley, es para salvar vidas de la guerra. Es que morían 2.500 soldados y policías cada año. Es que no vamos a permitir que se frustre la paz más difícil y más lograda en la historia de Colombia. Esa es una tarea del gobierno. Yo particularmente tengo una mirada médica sobre el asunto. Hay decisiones muy difíciles. Por ejemplo, cuando hay gangrena en un miembro, llega el momento en que hay que amputarlo, porque si no, corre riesgo la vida del paciente. Y a mí me parece que en esta gran coalición, pues hay un miembro de la coalición que ya en lo que tiene que ver con la paz, tiene gangrena.